¡Vete rápido! ¡Pero bien! ¡Nueve! ¡Venga, vamos! ¡Tire bien! Un poco de cabeza, Aarón ¡Venga, atente! ¡Vaya, atente! ¡Venga, eh! ¡Venga, eh! ¡Venga, Pedro! ¡Venga, Pedro! ¿Dónde ha ido la bola? ¡Voy, Pedro! ¡Venga, Pedro! ¡Venga, Pedro! ¡Venga, Pedro! ¡Venga, Pedro! ¡Vamos! ¡Está bien todo! ¡Vamos! ¡Vibre, libre! ¡Bien! 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 ¡Venga, vaquina! ¡Muy mal! ¡Abre! ¡Bien! 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 ¡Sigue! 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 ¡Buenísimo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!